¡Buenas, buenas! Junior ya está aquí para traerte la historia de B8, donde veremos los inicios en la carrera musical del señor Ricardo Iorio y el génesis de su primer banda de heavy metal. Así que ponete cómodo, suscríbete y disfrutad del video. ¡Buenas, buenas! Disfrutaba andar callejeando por la zona, jugando con sus amiguitos. En una de estas aventuras por el barrio, conoció a Los Delicados de Caseros, una histórica murga de Buenos Aires. Comenzó a participar en los ensayos de la misma, despertando así su amor por la expresión musical, mostrando gran entusiasmo por aprenderse las canciones y crear sus propios disfraces con los pocos recursos que tenía. Ya llegando a la pubertad, en la primera mitad de la década de los 70, comenzó a sentirse atraído por la música del rock and roll. En primer lugar, escuchando las populares canciones de Sandro, hasta finalmente llegar a Pescado Rabioso, enamorándose rápidamente de este rock más duro que hacía el grupo de Espineta. Viendo la pasión que Ricardito sentía por la música, sus padres decidieron darle una alegría a su retoño. Así que un día de reyes, un puberto y emocionado Iorio, se encontró con una hermosa guitarra criolla sobre sus zapatitos. De este modo, el joven muchacho comenzó a escribir sus primeras canciones, o algo así, ya que no tenía idea de cómo tocar ese instrumento, ni mucho menos cómo estructuraron la composición musical. Pero esto no era un impedimento para Ricardito, ya que en su inquieta cabecita, sus locas ideas se apilaban una sobre otra, y con su nueva guitarra, había encontrado la herramienta perfecta para materializarlas. Ya en la secundaria, junto a un compañero de escuela, forman un dúo acústico que hacía canciones con un estilo similar a Sui Generis. Sí, sí, Iorio tocando acústico, similar a Sui Generis. Dale, dale, eso tiene menos lógica que, no sé, vos haciendo un video interesante. Deja de mandar fruta, ¿querés? Este primer proyecto le permitió foguearse frente a sus primeras audiencias, familiares y vecinos, quienes no terminaban de entender qué estilo hacían. Pero esto no desalentaba a estos jóvenes entusiastas. La idea en sí era solamente jugar un poco a hacer musiquita. Este primer proyecto fue bastante efímero, pero le dejó a Ricardo el gustito por la creación musical en conjunto, así que rápidamente buscaría personas compatibles con sus gustos musicales para continuar por la senda del músico rockero. De hecho, con el paso de los años y llegando a la locura adolescente, sus gustos musicales se fueron endureciendo cada vez más. En el ámbito de lo nacional, disfrutaba escuchar bandas como Box Day, Papo Blues o El Reloj. Y en lo internacional, las estridentes composiciones de grupos como ACDC, Deep Purple o Black Sabbath le volaban la cabeza al joven Iorio. Y se emperró en que su próximo proyecto musical debía ser una banda de rock pesado. Si bien su familia no era particularmente pudiente, no escatimaban en gastos a la hora de darles gustos a sus hijos. Razón por la cual, con motivo de su cumpleaños número 16, Ricardito recibió su primer bajo como regalo. Con este instrumento en sus manos, sus sueños de formar una banda de rock se acercaban cada vez más. Pero había un problema, no conocía a nadie en su barrio que tuviera otro instrumento musical. No obstante, una noche de julio del 78, esto dejó de ser un impedimento, ya que en una sala de cine local donde proyectaron la canción Sigue Siendo la Misma, una película de Led Zeppelin, Ricardito se daría cuenta de que no era el único pelilargo obsesionado con el rock en el barrio. De esta manera conocería a Ricardito Chofa Moreno y a Carlos Aragone. Esa misma noche, acordaron formar su propia banda de rock. Sandro Castaña, un compañero de Iorio de la Escuela Nocturna, se uniría al grupo como baterista. Un chico que no curtía demasiado el rock duro, pero de alguna manera supo pegar onda con estos pesados muchachos. De esta manera nació Alarma, la primera banda de rock pesado que integró Ricardo Iorio, con la cual básicamente hacían covers de sus grupos favoritos, principalmente Black Sabbath. Castaña no aguantó mucho y se tomó el palo al poco tiempo, así que luego de probar diferentes bateros, finalmente quedó un muchacho conocido como Pichy Correa. Con esta nueva formación, el grupo pasó a ser conocido como Comunión Humana. Si bien este nuevo proyecto seguía con la misma línea de Alarma, Chofa y Iorio tenían intenciones de llevar su estilo pesado a un nivel superior. Así que para lograrlo, al año siguiente deciden abrirse y comenzar a planificar un nuevo proyecto musical. Para ello reclutarían a un nuevo baterista mediante un aviso de clasificados en el diario. Esta solicitud sería respondida por Gerardo Ossenberg. La dupla de Ricardos ya había parido una buena cantidad de temas, así que rápidamente inician con los ensayos. Su intención era hacer un rock muy duro y para dejar en claro su postura, deciden bautizar a este Power Trio con el nombre de Bloque. Pero, jangueando con sus amigos... ¿Cómo, cómo, cómo? Jangueando. ¿Cómo? ¿Jangueando? ¿Cómo? A ver, decí de vuelta, decí de vuelta. ¿Jangueando? ¿Qué tiene de malos? Claro, chabón. Jangueando así, re chill con los homies en el neighborhood. ¿Verdad, Junior? Más bien, man. Jangueando, chill. No, estoy rodeado por pelotudos. En fin, Iorio, pasando el rato con sus amigos, recibió la sugerencia de renombrar a su banda como B8. Esto le gustó aún más al joven Ricardo. Un potente motor de ocho cilindros en B, era la imagen perfecta para su nuevo grupo, ya que buscaban caracterizarse por su rapidez, su fuerza y su dureza. La banda en este punto quedó conformada de la siguiente manera. Ricardo Iorio en el bajo y voz, Ricardo Chofa Moreno en guitarra y Gerardo Ozenberg en batería. Corría el año 1980 y la banda comenzó a recorrer algunos reductos de la zona mostrando su arte. La escena heavy en aquel entonces era bastante pequeña, pero en cada tocada, al menos unos 50 loquitos, les hacían el aguante desde el público. Eventualmente, Gerardo Ozenberg se tomaría el palo y entraría a las filas de B8 Alejandro Colantonio, quien se caracterizaba por contar con la innovadora técnica del doble bombo. Una técnica poco usual aquí en la Argentina, cuyo principal impulsor en el país sería el gran Juan Locomotora Espósito. Alejandro traería también al grupo las influencias de bandas como Motorhead o Judas Priest, así que B8 incrementó aún más su velocidad. La banda continuaría tocando, pero rápidamente los problemas internos azotarían al bienestar de los integrantes. Más que nada producto de malos entendidos por la personalidad del cantante y líder de la banda, Yorio. Y es que este último al parecer se tomaba muy en serio su rol de líder, presentando a sus compañeros de banda como Mi Guitarrista y Mi Baterista, dando la idea de que los dos muchachos eran poco más que sus empleados. Asimismo, Ricardo Chofa Moreno tenía ciertas dificultades para cumplir con sus obligaciones con la banda, debido a que tenía algunos problemas de salud, por lo que muchas veces cancelaban ensayos y tocadas, algo que frustraba enormemente a Yorio. Finalmente, debido a esta situación y buscando no entorpecer la carrera de sus compañeros, Ricardo Chofa Moreno abandonaría B8 en el año 1981. Sin embargo, lejos de desanimarse, el joven Ricardo inmediatamente comenzó a buscar nuevos prospectos para reflotar su proyecto de vida. Su paso por la movida Under le permitió conocer a varios aficionados al rock pesado, entre los cuales se encontraban los integrantes de una banda llamada WC, mítica agrupación de la cual salieron algunos de los músicos más influyentes para el metal argentino. Justamente de esta manera, conocería a Alberto Samarbide, cantante de WC, a quien Yorio reclutaría como vocalista de B8, oferta que Beto no pudo rechazar. Y si bien Chofa se fue de la banda, no los dejó totalmente en banda. ¿Eh? ¿No dejó la banda en banda? ¿Eh? ¿Qué tal? Estoy a esto de irme a trabajar con Matías Parkman. Bueno, como decía, Chofa antes de irse le presentó a Ricardo un habilidoso guitarrista que podría reemplazarlo, el señor Osvaldo Civile. En primera instancia, este tipo no le cayó en gracia a Ricardo, pero por el bien de su proyecto y debido a su habilidad tocando la guitarra, lo integró a las filas de B8. Con la banda completa inician los ensayos, pero un par de días más tarde pasaría lo inevitable. Harto de la prepotencia de Yorio, el baterista Alejandro Colantonio tomó su instrumento y se fue a la mierda, dejando una vez más a la banda incompleta. Afortunadamente, gracias a Samarvide, Gustavo Roweck, baterista de WC, ocuparía la vacante en B8 y la banda pudo continuar. Corría el año 1982 y con la inclusión de este último elemento, la formación más clásica de esta legendaria banda quedaría conformada. Beto Samarvide en voz, Ricardo Iorio en bajo, Osvaldo Civile en guitarra y Gustavo Roweck en batería. B8 siguió presentándose en algún que otro sucucho, donde le permitían ejecutar su estridente música. De esta manera, se iban haciendo de un puñado de fieles seguidores. Estos chicos eran realmente muy entusiastas y se encargaban de repartir el evangelio de B8 por todos lados. Justamente gracias a esto, Pedro Leontiu, un disjockey que pasaba música en un boliche de la capital, se enteró de la existencia de la banda. Guiado por la curiosidad, Pedro se llegó por caseros para presenciar este grupo en acción. Sorprendido y entusiasmado por su propuesta, rápidamente ofrece sus servicios para ejercer como manager de los muchachos. De esta manera, los chicos tuvieron la posibilidad de conseguir más tocadas y sumar más seguidores. Deciden instalar su sala de ensayo en la casa de Pedro y gracias a que este último tenía los equipos necesarios, lograron grabar de una manera casera una cinta demo para repartir en cada una de sus presentaciones. Este cassette contaba con algunos temas, con sugerentes títulos tales como Asqueroso Cansancio, Vomitando Heavy Metal, Maligno, Hiena de Metal, Juicio Final, Parcas Sangrientas y Voy a Enloquecer. Con este demo en mano, continuaron con sus eventuales tocadas hasta que, inesperadamente, a los muchachos les llegó la increíble oportunidad de tocar en un evento grande, el Bar Rock. Todo gracias a un primo de Beto, que hacía las veces de plomo de un grupo llamado Dulces 16, que solía compartir escenarios con una de las bandas más importantes del rock pesado en la Argentina, Riff. De esta manera, los chicos se contactaron con Papo y lo invitaron a presenciar uno de sus ensayos. Papo con gusto asistió y quedó bastante conforme con el sonido del grupo, así que, el legendario guitarrista se encargaría de que los organizadores del Bar Rock incluyeran a B8 en la grilla de aquel festival. Si bien estaban entusiasmados por formar parte de este gran evento, los chicos realmente se sentían como sapos de otro pozo en el mismo, ya que la mayor parte del público no era particularmente simpatizante del heavy metal. Y es que el Bar Rock trataba de emular aquella premisa del afamado festival Woodstock, así que, sí, había muchos hippies en el lugar, tribu urbana que aborrecían los chicos de B8 y cuando subieron al escenario, se encargaron de dejar esto bien en claro. De más está decir que su performance fue bastante caótica, el hipón público se encargó de manifestar su descontento arrojándole todo tipo de elementos a la banda, más que nada frutas o pedazos de pizza. Dejando toda esta cuestión de lado, la banda continuó su carrera, Pedro abandonaría su puesto de manager, así que tuvieron que mudar su sala a lo de Beto. Y de hecho, su participación en el Bar Rock y su posterior aparición en la película Buenos Aires Rock les permitió ganar mayor notoriedad en el mundillo del rock. Gracias a esta exposición, les llegó la propuesta de una compañía llamada Umbral Records para grabar un disco. Así que rápidamente, y para ser buena letra, los muchachos se encierran en los estudios Edipo para darle forma a su primera producción discográfica. Carlos Rodríguez, mejor conocido como Quebracho, que elaboraba como técnico de grabación en el estudio, les hizo el aguante y recibió el título de productor por parte de los muchachos, ya que les dio una gran mano afinando los instrumentos y aportando su conocimiento para que la banda obtuviera el sonido que buscaban. De este modo, ya mediados de 1983, de la mano de Umbral Records, sale al mercado luchando por el metal, el primer disco de estudio de B8. En sí, este trabajo estaba compuesto por algunas canciones que ya formaban parte de aquel demo que tenían los chicos, pero con otros títulos. Por ejemplo, Asqueroso Cansancio pasó a ser Muy Cansado Estoy, Juicio Final se llamó Destrucción y Vomitando Heavy Metal pasó a ser llamado Tiempos Metálicos. Asimismo, agregaron un tema que Iorio escribió en honor a sus fieles fanáticos, quienes se hacían llamar Las Brigadas Metálicas. Este disco además contó con la participación de Papo aportando su guitarra y llena de metal y otro dato de color sería el efecto del sonido utilizado en Destrucción, el motor de un viejo torino proporcionado por el dueño de un garage que estaba a la vuelta del estudio para representar el rugido de un motor B8. Si bien la falta de experiencia era bastante evidente, el sonido del grupo no decepcionó y demostraron que ellos sí hacían verdadero heavy metal a diferencia del por entonces más popular grupo pesado de la época, Riff. Con este disco bajo el brazo comenzaron a recorrer diferentes reductos dando de qué hablar en cada presentación y de hecho llegaron a pisar escenarios cada vez más importantes. Por ejemplo, en julio del 83 telonearían a los Riff en Vélez y en octubre de ese mismo año harían lo propio con los españoles de Barón Rojo en el Estadio Obras Sanitarias. ¡Uy! Tanto que Llorio se llenaba la jeta diciendo que los españoles tienen menos rock que su abuela. ¡Miralo! Teloneando para Barón Rojo, chau. ¿Te das cuenta? Y hablando justamente de rock español y continuando con la sana costumbre de recomendar bandas poco conocidas, en esta oportunidad quiero que conozcan a la gente de Ciclonautas, una banda proveniente de España formada en el año 2013. Esta es una de las tantas bandas que descubrimos en nuestras transmisiones en Twitch, así que si te gusta pasar el rato escuchando buena música y charlando con amigos, abajo en la descripción y en el primer comentario dejaré un link para que vayas a seguirnos. Ahí nos encontrarás todos los sábados y domingos de 20 a 22 horas horario Argentina. El estilo de Ciclonautas es más bien un rock stoner, sería una mezcla entre el rock urbano español y un poco de rock argentino, ya que el cantante de la banda, Mariano May Medina, es argentino, así que su propuesta es bastante interesante. Ahora de fondo está sonando una canción de ellos, pero si querés escucharlos con mayor atención, entra a los enlaces que te dejo abajo en la descripción y en el primer comentario. Y una vez que estés por ahí, no olvides dejarle un comentario, un saludo por parte de la comunidad rockera de Cruel Rock. Asimismo, junto a otras bandas amigas, organizaban mini giras por diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires, donde solían llevar un promedio de 500 personas en cada tocada. Sí, de a poco las brigadas metálicas iban creciendo cada vez más y todo parecía indicar que B-8 tendría un gran futuro por delante. ¿Esto habrá sido así? Bueno, para enterarte de esto tendrás que ver el siguiente capítulo de esta intrigante historia. Recordá que si tenés algún dato adicional que quieras agregar, alguna historia o anécdota que quieras compartir o alguna corrección que quieras expresar, no dudes en dejarla en la caja de comentarios. Todos esos aportes nos ayudan a enriquecer nuestro contenido y además nos encanta reaccionar a sus comentarios durante nuestras transmisiones en vivo. Si sos nuevo y disfrutaste del video, suscríbete a nuestro canal, de esta manera te enterarás al instante cuando subimos nuevo contenido, un pulgar arriba nos motiva a continuar con este proyecto y si decidís compartir este video con tus amigos, estaremos eternamente agradecidos. Seguinos en Instagram, ahí estamos subiendo contenido extra, siempre referido al rock que tanto nos gusta y unite a nuestro server en Discord, donde todos los fines de semana habilitamos el canal de voz para interactuar directamente con ustedes durante las transmisiones en Twitch. Las remeras y las tazas de Cruel Rock son cortesía de Sae Boba, San Juan 520, San Miguel de Tucumán, podés ver su catálogo en sus redes sociales, hacen envíos a todo el país, así que si haces un pedido de cualquier producto de la tienda y mencionas a Cruel Rock, obtendrás un importante descuento y estarás apoyando al canal al mismo tiempo. Y esto fue todo por el momento, así que sin más que agregar, ¡me despido! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!